Mi propia, si usted en mi propia cara, ¿por qué te abran mi vida? ¿Qué será en mi espalda si yo beso por ti? ¿Qué será en mi espalda si yo beso por ti? ¿Qué será en mi vida? ¿Qué puerta con mal sonido se abrió? ¿Qué lunas desesperadas, entro tu nombre y oyendo tu voz? ¿Qué lágrimas te cierran los ojos? ¿Qué luchas de mi espalda si yo beso por ti? Los ojos que a besos caeré ¿Qué? ¿Qué? Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar. Es como voy a llorar para no matar. Es como voy a llorar para no matar. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar, pero sé lo maldito que verás. Es como voy a llorar para no matar y para no matar. Muchachos a todos ustedes. radio. El . Aquoso alumno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estudiante y depositista, su madre fue adoración, siempre ha trabajado con su reto, fue padre así lo enseñó. De su madre hay que decirlo, siempre fue como el ejemplo, amable y trabajadora. Con el alma ya lo hizo, siempre será mi presente, siempre estaba en mi mente. No, 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 no. Tu rancho se encuentra triste, quiere que tú ya no estás, los padres junto a tu hermana siempre te han de recordar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 A ver, compañeros, si se la saben. La carta con nosotros, Diego. ¡Cómo dicen! Me pegó la lana de tomarme un trago, ponerme borracho y rechazar la banda Me pegó la lana y nada más por eso hay que soñar Y una vez te digo, mire, si me te muevas, que salgas Otra vez, muchachos, póngenme la misma para que vea la isla y me traje trago Soy el bien en el río que hasta los vecinos ya se despejaron Mañana es lo mismo y hasta la silencia, no me lave Me pegó la lana de tomarme un trago de poco de hace mucho tiempo Que salen tus pales, muestras, me detrás, me salen de algo bien Mejor hay un cine, si decides que se anima, pues aquí va el tiempo Me pegó la lana de romper la lana y nada más que marearte y se echaría Y abajo para las veces que no te atreven, me tocó la lana Y en lugar de rosa, de taquera, troja, de cerveza ¡Gracias!